Mi nombre es Abigail Bolaños, tengo 21 años, soy feminista mexicana y soy creadora y directora de Mujer Activa, medio de información digital que busca la difusión de información acerca del cuerpo, autocuidado y autodefensa de las mujeres, también desmintiendo muchos mitos y tabús que existen ya desde hace mucho tiempo. Fue creado el 3 de enero de este año, hubieron dos razones principales que me llevaron a abrir la cuenta. La primera fue esta indignación sobre la desinformación que existe de nosotras mismas, esta desinformación que hay en las redes sociales, en el internet. Y la segunda es una manera de resistencia, de ahí nacen muchos consejos y muchas recomendaciones que damos para situaciones de riesgo, situaciones críticas que tenemos que pasar día con día y que aunque es doloroso se tiene que hablar de eso. Actualmente contamos con un equipo de 14 brillantes mujeres, entre ellas psicólogas, abogadas, médicas, sociólogas y diseñadoras. Y entre nosotras pues hacemos todo el trabajo, nos dividimos las actividades. Hemos tenido muy buena respuesta. La verdad es que hemos tenido muchos mensajes pidiéndonos ayuda, asesoría, orientación, pero también muchos otros dándonos las gracias y básicamente dándonos amor, cosa que obviamente nos pone muy felices a nosotras. Nos hemos dado cuenta de que el nivel de violencia hacia las mujeres es altísimo, tanto en México como en Latinoamérica y en España. Es mucha la violencia que están viviendo las mujeres y en confinamiento, en aislamiento, desde luego debe ser mucho más. Es un país machista, es un país misógino y obviamente hay un rechazo de una parte de la sociedad en donde no nos aceptan. La otra realidad es que cada vez somos más, cada vez nos escuchamos más y más fuerte. Así que no importa que estén en desacuerdo, nosotras nos organizamos solas sin ellos. Una forma de ayuda es poder compartir información que sea importante o que sea de ayuda a las mujeres de nuestro contexto, porque estamos hablando de que esta información puede salvar vidas. Entonces es esto, tratar de compartirlo en nuestras redes sociales, de forma presencial, por mensaje o por los medios que queramos. El empoderamiento como tal no existe, no es un concepto del feminismo. Sin embargo, yo hablaría de amor propio, yo hablaría de autoconocimiento, de reconocimiento. Y le recomendaría que acudiera a terapia, que fuera a terapia con alguna psicoterapeuta, alguna psicóloga, que sea feminista, que ejerza con perspectiva de género. De esta manera tendrá un mayor impacto en su proceso y podrá identificar ciertas violencias de las que ha sido parte o incluso ha perpetuado. Siento que es muy importante eso y de esa manera vas a ver a Marce y vas a ver lo valiosa que puede ser y que es, pero no se ha dado cuenta. Gracias. 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 Gracias.